Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad, las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria, la historia nuestra, en Atardeceres. Bienvenido al aire de FM en Tránsito, bienvenido a Atardeceres una vez más, profe Santiago Domínguez, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Saludos para vos y para los que te acompañan. Un gustazo Santi para volver a charlar un poco de historia. Hoy hablando en la previa y me tiraste que ibas a hablar de Rivadavia, che. ¿Me querés caer a la tarde? ¿Cómo es? No, mentira, mentira. ¿Cómo viene la cosa? Perdón, se te cortó. No, ¿cómo viene la cosa? Vamos a hablar de Rivadavia. ¿Y dónde nos vamos a meter con Rivadavia? Rivadavia tiene que ver con una cuestión incluso muy actual, también es un personaje que se empieza a reivindicar desde el lado del liberalismo, ¿no? De estos movimientos liberales casi de ultraderecha que empiezan a buscar personajes históricos para reivindicar sus propias posiciones, que son incluso contradictorias, como lo fue Rivadavia en su momento, como lo es Rivadavia en la actualidad. Rivadavia es uno de los personajes más controversiales y es uno de las primeras puntas de lanza de lo que sería el movimiento unitario en Buenos Aires. Tiene una participación política muy activa desde la historia reciente en el Río de la Plata a partir de las invasiones inglesas. Fue miembro de la primera junta y en 1820, cuando se cierra lo que fue la Batalla de Cepeda, en donde Buenos Aires y las provincias quedan aisladas de manera autónoma, es elegido ministro de Martín Rodríguez, que fue gobernador, y empieza una serie de reformas de carácter liberal, si se quiere, para la época, con el objetivo de modernizar y europeizar la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, la zona portuaria, porque son veis de manzanas en esta época. Por ejemplo, creó la Universidad de Buenos Aires. Incluso en 1826 es elegido presidente por la Cámara de Representantes, que no tenía ningún representante de las provincias, es elegido por el Partido Unitario que integraba la Cámara de Representantes, y por muchos sectores es considerado como el primer presidente de la Argentina. Claro, claro. O sea, se eligieron... Un partido puesto por su partido en una Cámara en Buenos Aires. Claro, lo eligieron entre ellos. Che, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Va arriba de Davia. El que podía ir, el que tenía por ahí el perfil más fuerte en ese momento, pero si lo miramos con... Incluso con los ojos de la época, no fue elegido por ninguna provincia, fue muy criticado por sus contemporáneos, porque no lo eligió nadie más allá de un grupo de unitarios. Santi, una cosa, una pregunta. Cuando hablás un poquito de un poco lo de hoy y esa mirada liberal que hoy empieza a parecer de una ultraderecha, vamos a decir, pero también no dejar de decir que es uno de los culpables también de aquella grieta también, ¿no? Entre unitarios y federales, ¿no? Es uno de los tipos importantes de esa grieta en aquel momento. Sí, sí, es uno de los precursores, de las caras visibles de ese movimiento unitario. Es el que posiciona a Buenos Aires en ese lugar de descentralismo, donde las políticas que se realizan desde Buenos Aires son para Buenos Aires, en prejuicio de las provincias. Por ejemplo, es uno de los personajes, es él en ese cargo de presidente, que da por finalizada la guerra de la independencia, le quita todo el apoyo político y militar a San Martín, que todavía estaba luchando en el Perú. Estaba... Ah, tremendo, sí. Un tipo bárbaro. Sí, un amigazo. Santiago, te quería hacer una pregunta, porque me vienen a la cabeza cosas que estudié, bueno, en la secundaria, en la facultad. ¿Él tenía relación con cuando tomaron este empréstito Baring, que fue como la primer deuda externa que tuvo... No sé si ya estaba consolidado el Estado Nacional en ese momento, para hablar ya de Argentina. Él toma ese préstamo con esa financiera que se llama Baring Brothers, que es una financiera de Londres, con el objetivo de modernizar Buenos Aires, y lo toma en nombre del Estado Nacional que se estaba conformando. Ya, eh... Claro, el Estado en 1880 se conforma. Se conforma en 1880, pero él, como representante de las Provincias Unidas, tiene la potestad, y al haber sido nombrado presidente por la Cámara de Representantes, tiene la potestad de tomar este préstamo en el exterior, que es alrededor de un millón de libras esterlinas, que tardaron... La Argentina terminó de pagarla en 1914, y la deuda se tomó en 1827, con casi 100 años pagando una deuda... Bueno, haciendo un paralelismo, ¿no?, con lo que pasó... Con el Messi de las finanzas, Santi. Bueno, y claro, porque es como un pionero, de lo cual después, posteriormente, muchos terminaron emulando ese modelo de endeudamiento, con un objetivo, y la plata se terminó usando para... Otra cosa. Por ejemplo, para financiar la guerra del Brasil. Mirá. Una guerra del Brasil en donde las tropas porteñas estaban con un carácter casi vencedor, el objetivo era recuperar las tierras de la Banda Oriental, y en un pacto casi secreto entre el enviado de Rivadavia y la delegación portuguesa, brasilera, se decide dar por finalizada la guerra, otorgándole la posesión de la Banda Oriental al Brasil. Mirá. Así que por Rivadavia, digamos que también nos quedamos sin Uruguay. Menos terreno. Si nos quedamos sin Uruguay, después el acuerdo, porque fue muy criticado por los políticos y los mismos partidarios de él, porque fue un acuerdo secreto, se terminó dando la independencia a la Banda Oriental. O sea, no es ni brasilera ni... Ni argentina. Ni argentina. Y Artías que se paró de mano. Y Artías que se paró de mano contra todo. Sí, pero fue expulsado por los brasileros previamente. Tal bueno. Bien, Santi, sigamos con Rivadavia, sigamos. Una de las características muy fuertes de Rivadavia es que cuando muere, él se extradita, ¿no? Se exilia a Inglaterra. Él había sido ministro de Relaciones Exteriores, tenía contactos estrechos con la embajada británica y los delegados británicos. Y de hecho, bueno, es un gran... Inglaterra se benefició mucho con el gobierno de Rivadavia a través de este empréstito que habían llevado adelante. Se exilia en Inglaterra, muere en 1845, pero en su testamento deja claro que no quiere ser enterrado ni en Buenos Aires y mucho menos en Montevideo. Bueno, esta cuestión casi de imagen de cipallo, ¿no? De estos vendepatrias liberales. Él quería estar, que su cuerpo permanezca en Londres. Pero bueno, Mitre en 1857 repatria los restos de Rivadavia, reivindicando el liberalismo y las políticas liberales, exacerbando esta imagen de los próceres que se empiezan a crear a través del Mitrismo. Y se crea después, en 1910, la Sociedad de Beneficencia decide crear un mausoleo de Rivadavia que estaba enterrado en el cementerio de la Recoleta. Pará, pará. Es verdad que casi todo el mundo lo conoce, pero no sabe que está ahí y ha pasado mil veces. Sí, millones de personas pasan todos los días en frente a la tumba de Rivadavia y nadie sabe que está enterrado en Plaza Miserere. Ahí mismo está el tipo. El mausoleo, uno de los mausoleos más grandes de la ciudad de Buenos Aires, incluso uno de los más grandes de la Argentina, es el mausoleo de Bernardino Rivadavia que está en Plaza Miserere, en el centro. El gran monumento ese que si uno se pone a pensar y a recorrer mentalmente la plaza en frente a la estación de Once, se arma mentalmente ese gran monumento y no tiene ni idea de qué es. Es cuadrado ahí. Claro, y justo la cara del monumento da a la avenida Rivadavia, ¿no? La cara del monumento da a la avenida Rivadavia y ese monumento, ese gran musculoso que mira a la avenida Rivadavia es Moisés con su tabla de los mandamientos representando la sabiduría. Está algo al opuesto a él, haciéndole empréstito, ¿no? Te puedo decir algo, Santi, que nadie lo sabe hasta ahora. Sí. Una madrugada, en 1990 y pico, 97, 98, hice pis en el mausoleo de Rivadavia. Perdón. Disculpas públicas. Incluso creo que en este momento hay muchos haciendo pis sobre el monumento. Seguramente. Y las palomas también se encargan de hacer lo suyo ahí. Bien, cerremos, Santi, cerremos con algunos datos más muy interesantes. Sí, la ubicación tiene que ver con dos enfoques. Primero, de la estación de 11, es la primera estación de trenes de la Argentina y es el símbolo del modelo agroexportador. La estación de 11 es la conexión del campo al puerto. Y otro de los motivos por el que se eligió la Plaza Miserere para ubicar a Rivadavia, que no quería ser enterrado en Buenos Aires, es porque ahí se libró las últimas batallas de la reconquista por las invasiones inglesas, que Rivadavia fue partícipe como teniente del tercio de voluntarios de Galicia. Entonces... Sí, por eso está ahí puesto. Por eso está puesto. En el que está puesto, porque sí. Porque sí. Santi, nada, se me generan 734 preguntas más, pero como siempre vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de historia en la próxima. Gracias por este rato, gracias por ser profe de historia. A ustedes un abrazo grande y, bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo grande, gracias a ti. Abrazo grande. El profesor Santiago Domínguez pasó aquí por Historia Nuestra en Atardeceres, en FM en Tránsito 2022. En Tránsito.